Estamos con Alcides Endurión, figura y golador de este equipo. ¿Qué le deja el partido? Buenas noches, Cuca. Sí, fue un partido muy difícil contra un gran equipo como es el Robert Peña. Pero esta vez nos tocó muy bien a nosotros y las veces que nos tocó las pudimos invocar. Ahora es pelear el partido de vuelta y buscar la clasificación. Y ahí tenemos que venir otra vez con todo para quitar un resultado favorable para el equipo y pasar a la otra ronda. Dale viejo, éxito. Gracias.